Una situación en la que el precio de la energía lleva un alza de la inflación y el Gobierno ha adoptado un plan de medidas ambicioso, decidido, para movilizar 16.000 millones de euros, habla usted de parches, 16.000 millones de euros con ayudas directas a los sectores más afectados, empezando por el sector del transporte con el que hemos estado negociando durante largas horas, apoyando también al sector agrícola, a la ganadería, a la pesca, la industria electrointensiva, la industria gasintensiva. Recojo sus palabras, señoría, y le digo qué más tiene que pasar en este país para que el Partido Popular actúe con responsabilidad, con solidaridad, que apoye al Gobierno ante una situación tan extraordinaria como es la de la guerra, que nos llega después de dos años tan duros de pandemia. ¿Qué más tiene que pasar, señoría, para que dejen de hablar de soluciones falsas y milagrosas, como una bajada masiva de impuestos, que no está haciendo ningún país de nuestro entorno y no recomienda ningún organismo internacional? ¿Qué más tiene que pasar, señora Pradas, para que apoyen al Gobierno? Muchas gracias. Gracias.